¡Hay tanto para ver! ¡Vamos a aprender con Blippi! ¡Ey! ¡Soy yo, Blippi! Y hoy estoy en el zoológico de Phoenix en Arizona. ¡Ey! ¿Qué tal si ustedes y yo aprendemos sobre animales hoy? ¡Vamos! ¡Wow! ¡Miren allí! ¡Ese es un mono aullador! ¡Sí! ¿Lo ven? ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Ese es Bilbo! ¡Se llama así por Bilbo Bolsón! ¡Qué gracioso! ¡Hagamos como monos juntos! ¡Blippi! ¡Wow! ¡Miren! ¡Ese es Lulu el rinoceronte! ¡Y Lulu tiene 21 años! ¡Sí! ¡Lulú! ¡Fiesta! ¡Uh! ¡Uh! ¡Sí! ¡Ese es un tucán! ¿Vieron qué pico grande? ¡Se parece un poco a una banana! ¡Ah! ¡Uh! 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 ¡Uh ¡Oh, vengan por aquí! ¡Dense vuelta! ¡Uh! ¡Wow! ¡Aquí es donde viven los tigres! ¡Ey! ¡Miren quién está ahí! Parece que estamos preparándonos para entrenar. ¿Vieron eso? ¡El tigre hace exactamente lo que él dice! ¡Parece que se están divirtiendo mucho! ¿Toca? ¡Bien! ¿Toca? ¡Uh! ¡Eso fue increíble! ¿Vieron lo que hizo? ¡Ey! ¿Nos cuentas por qué acabas de hacer eso? ¡Ah, sí! ¡Por supuesto! Adiestramos a nuestros animales para hacer que las cosas sean más fáciles para ellos y para el personal. ¡Oh! No les enseñamos a hacer trucos, sino lo que se llama comportamientos. Por ejemplo, cuando estaba haciendo que Jay toque la punta del palo con la nariz, podía moverlo a distintas posiciones para ver las otras partes de su cuerpo. Al hacer que se pare, no solo impresiona ver lo grande que es un tigre, sino que me permite verle la parte de abajo, porque como nosotros, pueden lastimarse y tener cortes o moretones. Y así puedo revisar su cuerpo para asegurarme de que está bien. ¡Oh! Bueno, muchas gracias por mostrarme lo que acabas de mostrarme. ¡Fue un placer! ¡Muy bien! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Vamos a ver otras cosas! ¡Blippi! ¡Wow! ¿Ven ese animal? Es otro felino. Este es un jaguar. ¡Wow! ¡Miren esto! Aquí tengo unas zanahorias y unas pinzas. Y me dijeron que alimentáramos al próximo animal. ¡Vamos! ¡Ey! ¡Miren esto! Estos son cables. Y hay que quedarse de este lado. Pero nos acaban de dar permiso para pasar así alimentamos a los animales. ¡Vamos! ¡Eh! Esta barrera es baja. ¡Qué interesante! No fue muy difícil entrar. ¡Oh! ¡Ahí está el animal! ¡Miren! ¡Pasemos entre los árboles. ¡Wow! ¡Ey! ¡Miren! ¡Miren el animal! ¡Qué vamos a alimentar! ¡Mírenla! ¡Wow! ¿Saben qué animal es este? ¡Esta es una tortuga! ¡Démosle de comer a las tortugas! ¡Sí! ¡Miren esto! ¡Es una zanahoria! Voy a usar las pinzas porque las tortugas tienen mandíbulas muy fuertes. ¡Y podría morderme un dedo! ¡Ahí tienes! ¡Wow! ¡Ups! ¡Se movió! ¡Ja, ja! ¡Ahí está! ¡Wow! ¡Ok! ¿Quieres un poquito más? ¿Sí? ¡Ok! ¡Aquí tienes! ¡Oh! ¡Ahí tienes! ¡Wow! ¡Esta tortuga pesa unos doscientos cincuenta kilos! ¡Wow! ¡Es muy pesada! ¡Ey! ¡Y adivinen cuántos años tiene! ¡Oh! ¡Tiene sesenta y seis años! ¡Oh! ¡Es muy vieja! ¡Oh! ¡Hola! ¡Ey! ¡Miren esto! ¡Le voy a acariciar la cabeza! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Wow! ¡Miren! La tortuga se levanta del suelo. ¿Ven eso? Porque eso le permite sacar todos los insectos y cosas que tiene en la parte de abajo. ¡Wow! Muy bien. Vamos a buscar más zanahorias. ¡Wow! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Estás teniendo un buen día? ¡Oh! ¡Miren esto! ¿Ven esta tortuga? Esta es una tortuga gigante de Galápagos y es una hembra. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí vamos! ¡Oh! ¡Aquí viene el macho! ¡Wow! ¡Oh! 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 Esta es una hembra y esta es macho. ¡Wow! ¡Oh! ¡Ey! ¡Bien! ¡Aquí vamos! ¡Muy bien! ¡Abre grande! ¡Aquí viene la zanahoria! ¡Ahí tienes! ¿Está rica? ¡Ey! ¡A las tortugas les gustan las zanahorias como a mí! ¡Son ricas y saludables! ¡Ahí tienes! ¡Qué boca grande! ¡Wow! ¡Miren! ¡Estoy rascando a esta tortuga! ¿Ven? ¿Cómo se siente? ¿Te gusta esto? ¡Sí! ¿Ven cómo la tortuga se para sobre sus patas y se eleva en el aire? En la naturaleza hacen esto, porque muchas veces tienen insectos debajo de ellas y entonces los pinzones, que son unos pájaros, ¡Pueden meterse debajo de ellas y comer todos los insectos que hay allí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Aunque ahora está parado así porque está disfrutando mucho todo esto! ¡Es como cuando un adulto te frota la espalda! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es como cuando mi mamá me frota la espalda! ¡Sí! ¿Se siente bien? ¿Te gusta? ¡Sí! ¡Ok! ¡Mi turno! ¡Ok! ¡Mi turno! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Oh, no! ¡Bipi! ¡Oh! ¡Miren esto! Este es un armadillo. ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Se libre! ¡Oh! ¡Miren! El armadillo es uno de los animales embajadores de este zoológico. ¡Eso significa que es un animal que puedes conocer en persona! ¡Oh! ¡Hey! ¿Qué haces? ¿Quieres una golosina? Les encantan los gusanos de la harina. ¡Ahí tienes! ¡Oh! ¡Hey! ¡Ven aquí! ¡Ahí tienes! ¡Miren! ¿No parece que este armadillo es duro? Sí, es bastante duro. Pero no es un caparazón. Son huesos que están dentro de la piel del armadillo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ok! ¡Oh! ¡Ella es la princesa Buttercup! ¡Oh! Bueno, ahí tienes. Aquí tienes, princesa Buttercup. ¡Oh! ¡Miren las lindas y pequeñas uñas que tiene! ¡Wow! ¡Ok! ¡Corre libre! ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren este animal! ¿Qué animal es este? Este es un puerco espín indio con cresta. ¡Wow! ¡Miren todas las púas! ¿Esas son púas? Las más grandes son solo para asustar, pero las peligrosas son las que están en su cola. ¡Oh! ¡Bien! Ahí abajo. ¡Wow! ¿Y qué está haciendo ahora? Estamos disfrutando de un tentempié. ¡Oh! Y le gustan las plantas y hoy le dimos unas galletas, un poco de camote y manzana. ¡Oh! ¡A decir verdad eso suena delicioso! ¡Oh! Miremos al puerco espín más de cerca. ¡Wow! ¡No debemos tocarle la cola a este animal! ¡Ja, ja! ¡Bipi! ¡Wow! ¡Oh, oh, oh! ¡Miren esto! El área que sigue es muy genial. ¡Guau! ¿Escuchan eso? Todas estas cosas están trabajando mucho para mantener el área que sigue exactamente igual al océano. ¡Vamos! ¡Guau! ¡Miren esto! ¡Guau! ¡Hay muchos filtros y otras cosas! ¡Es tan genial! Bueno, vengan por aquí. Quiero mostrarles lo que están haciendo. ¡Sí! ¡Esta es la bahía de las rayas! ¡Y están entrenando a las rayas para que hagan trucos increíbles! Si vienen a este zoológico, pueden usar su mano abierta y suavemente acariciar a las rayas. ¡Pero esta vez a mí me van a dejar entrar! ¡Qué emoción! Ok. Primero, tengo que quitarme las zapatillas. Aquí hay una. ¡Guau! ¡Y dos! Bien, pongámoslas ahí. No nos olvidemos de las medias porque me voy a poner estas. ¡Guau! Son como medias o zapatillas para agua. Bueno, me las voy a poner. ¡Muy bien! ¡Ok! ¡Ok! ¡Estoy listo! ¡Aquí vamos! Hay que ser cuidadoso, ir suave y lento para no asustarlas. ¡Oh! ¡El agua está un poco fría! ¡Ok! ¡Guau! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien. Bien. ¿Y tú? Bien. ¿Cómo te llamas? Yo soy Mary y ella es Chelsea. Trabajamos aquí en el zoológico de Phoenix. ¡Oh! ¿Y qué están haciendo ahora? Ahora les estamos dando el desayuno a las rayas y controlando que todas estén felices y sanas esta mañana. ¡Oh! Eso suena divertido. ¿Puedo ayudar? ¡Claro! ¿Quieres alimentarlas? ¡Oh! ¡Sí! ¡Alimentemos a las rayas! ¡Ok! ¡Mírenlas! No ellas. Ellas comen camarones y everlanos. Puedes tomar algunos y ponerlos en tu mano. ¡Ok! ¡Miren la comida! ¡Wow! ¡Se ve deliciosa! Ok. ¿Lo pongo en mi mano? Debes sostenerlo como un cono de helado. Ok. ¡Uh! ¡Qué rico el helado! Ok. ¿Y hago así? Sumérgelo en el agua. Ellas van a nadar hasta tu mano y chuparán de ella como si fueran aspiradoras. Ok. Ok. ¡Aquí vamos! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren esa! Así que tienes una raya de arrecife apoyada en tus pies. ¡Wow! ¡Oh! ¡Ok! ¿Debería ir más adentro? Oh. Veamos qué podemos hacer. ¡Oh! ¡Ahí tienes! ¡Vamos, chicas! ¡Oh! ¡Lo logré! ¡Miren! ¡No está más! ¡Ja, ja! ¡Se lo comió de mi mano! ¿Puedo hacerlo otra vez? ¡Sí, claro! ¡Toma! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Se comieron la comida de mi mano! Es como cuando se pusieron alguna vez una aspiradora en la mano y sintieron que succionaba su mano. Así es como se siente cuando están comiendo la comida de tu mano. ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡He sanado por entre mis piernas! ¡Wow! ¡Oh! ¡Mírenlas! Ahora se están acostumbrando a ti. Sí. Pueden saber quién eres por tus latidos. Están reconociendo que no vas a lastimarlas y entonces se acercan cada vez más a medida que se sienten cómodas contigo. Sí. ¡Mírenlas! ¡Hola! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso me dio miedo! ¿Qué pasó ahí? Solo se emocionaron un poco. ¡Ok! ¿Emocionadas, no asustadas? Sí. ¡Ok! Porque yo me asusté un poco. ¡Ja, ja! ¡Pero está bien! Parecen bastante tranquilas. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Oh! ¡Ok! ¡Ahí van otra vez! ¡Ja, ja! ¡Miren cómo me estoy mojando! Bueno, alimentemos alguna más. ¡Hola! ¡Miren todas estas rayas! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Adiós, rayas! ¡Uh! ¡Ahora vamos a dar un paseo en camello! ¡Ja, ja, ja! ¡Diviértete, Blippi! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Miren! ¡Esta es la parte de arriba del camello! ¿Ven la joroba? Voy a sentarme encima. ¡Ábrelo! ¡Wow! ¡Ahora estoy arriba de un camello! ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Vamos, amigo! ¡Miren esto! ¡Weee! ¡Wow! ¡Ey! ¡Miren! ¡Estoy en la joroba del camello! ¡Wow! ¡Esto es un buen camello! ¡Este camello es un dromedario! ¡Estoy muy alto aquí! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Me estoy divirtiendo mucho! ¡Ja, ja! ¡Wii! ¡Hola! ¡Wow! ¡Miren esto! Ven la joroba del camello, almacenan grasa aquí y pueden pasar cerca de siete meses sin comer comida o tres o cuatro semanas sin tomar nada de agua. ¡Bastante impresionante, ¿no? ¡Wow! ¡Weee! ¡Ja, ja! ¡Wow! 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 ¡Tiene las patas muy largas, ¿no? ¡Y tiene cuatro patas! ¡Y ustedes y yo tenemos dos! ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Esto es muy divertido! ¡Wow! ¡Eso fue increíble! ¡Muchas gracias! De nada Muy bien Bueno, vamos a ver otros animales ¡Bipi! ¡Uh! Ahora estamos detrás de escena de la exhibición Arizona Nativa ¡Oh! ¡Miren esto! ¡Miren! ¡Unas herramientas! ¡Ey! ¿A qué se parece esto? Se parece a un palo de golf ¡Ja, ja, ja! ¿Pero ven que en realidad tiene un gancho? Se usa para manipular cierto tipo de reptiles como las serpientes Bueno, pero yo no lo voy a usar porque no soy un profesional de esto ¡Uh! ¡Miren esto! ¡Wow! ¡Unos acuarios! Los peces están del otro lado Aquí estamos detrás de escena ¡Wow! ¡Miren este cuarto! ¡Wow! ¡Esta es una caja! Y aquí es donde vive una serpiente Leamos qué especie es Serpiente de cascabel ¿Venenosa? Bueno, no creo que deba tocarla porque, como dije antes, no soy un profesional preparado ¡Ja, ja! ¡Buscamos una serpiente que sí pueda tocar! ¡Wow! ¡Este cuarto es increíble! ¡Wow! ¡Hay muchas jaulas aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es eso? Estas son pieles de serpiente ¡Wow! ¡Las serpientes cambian la piel cada algunos meses! ¡Miren eso! ¡Y están todas enteras! ¡Miren! ¿No parece una serpiente? ¡Sí! ¡Es algo genial! ¡Ah! ¡Ok! ¡Ok! Dejémoslas aquí ¿Bien? ¡Sí! ¡Esta parece una buena serpiente para tocar! ¡Sostengo a una serpiente! ¡Wow! ¡Miren los colores que tiene! ¡Es naranja! ¡Y blanca! ¡Y negra! ¡Wow! Yo solía tenerle miedo a las serpientes cuando era niño ¡Pero ya no! Aunque hay algunas serpientes que no hay que tocar Así que si ven una serpiente en la naturaleza Para estar seguros quizás sea mejor que no intenten tocarla ¡Ok! ¡Wow! ¡Miren! ¿Te estás divirtiendo? ¡Wii! ¡Hola! ¡Hey! ¡Oh! ¡Mírenla! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Está muy intrigada con la cámara! ¡Wow! ¡Wow! ¡Esto es increíble! Estamos detrás de escena de otra de las áreas de reptiles ¡Wow! ¡Hay muchos tanques espectaculares! ¡Con criaturas únicas! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Hey! ¡Wow! ¡Miren ahí! ¡Oh! ¡Hey! ¡Hay alguien aquí! ¡Vengan! ¡Wow! ¡Hola! ¿Qué estás haciendo? Estoy por revisar una de las lagartijas cornudas ¿Quieres sostenerlas? ¡Sí! ¡Una lagartija cornuda! ¡Muy bien! ¡Ok! ¿Aquí tienes? ¡Abre un poco tu mano, por favor! ¡Ok! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Miren! ¡Esta es una lagartija cornuda! ¡Miren sus cuernos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¿Es tan linda? ¡Oh! Y se queda ahí tranquila ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! Bueno, muchas gracias ¡Un placer! ¡Ok! Aquí tienes ¡Eso fue increíble! ¡Bien hecho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Una jirafa alta! ¡Es alta como yo! ¡Hola! ¡Wow! ¡Un león! ¡Uh, un elefante! ¡Wow, miren! ¡Este es un gorila! ¡Hey! ¡Y unas serpientes! ¡Sí! ¡Yo sostuve una hoy! ¡Wow! ¿No es genial? ¡Wow! ¡Wow! ¡Hay muchas cosas increíbles aquí! ¡Ok, síganme! ¡Uh! ¡Y hasta hay un dinosaurio! ¡Un tiranosaurio Rex! ¡Qué interesante! ¡Bueno, hey! ¡Fue muy divertido aprender sobre animales con ustedes en el zoológico! ¡Este video termina aquí! ¡Pero si quieren ver más de mis videos, lo único que tienen que hacer es buscar mi nombre! ¿Quieren deletrear mi nombre conmigo? ¿Listas? B-L-I-P-P-I ¡Blippi! ¡Bien hecho! ¡Muy bien! ¡Hola! ¡Soy yo, Blippi! ¡Y hoy estamos en Pasadena, en la Sociedad Protectora para ver qué animales necesitan un refugio! ¡Estoy tan contento! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Ok! ¡Ahora estamos en la tienda donde pueden comprar premios y juguetes y comidas y muchas cosas para las mascotas de aquí! ¡Ey! ¿Qué tienen? ¡Uh! ¡Miren! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Todos los días son el Día del Gato! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracioso! Aquí es donde va la comida de los gatos. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Por aquí! ¡Algunos juguetes! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Esta es chuleta de cordero! ¡Uh, ja, ja! ¡Uh! 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 Y este es un pequeño pez y apuesto a que es para que un gatito juegue con él porque los gatitos aman jugar con los peces. Ok. ¡Jaulas transportadoras! ¡Miren! Si necesitan llevarse su mascota de la sociedad protectora, probablemente la lleven en una jaula como esta. ¿Ven? Así estarán muy seguros cuando viajen. ¡Y correas! ¡Guau! ¡Miren todas estas coloridas correas! Esta correa es de color rojo. ¡Oh! ¡Esta correa es de color rosa! ¡Oh! ¡Apuesto a que conocen este color! ¡Yo llevo este color todo el tiempo! ¡Sí! ¡Es el color azul! ¡Oh! ¡Vengan para este lado! ¡Guau! ¡Miren este color! ¡Sí! ¡Es tan brillante y vivo! ¡Este color es el color rosa! ¡Oh! ¡Yum! ¡Más premios! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero esperen un segundo! ¡Esto parece ser para... ¡Ah! 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 ¡Ya no la puedo abrir! ¡Oh! ¡Ey! ¡Latas de comida! ¡Vengan aquí! ¡Ah! ¡Ugh! ¡Comida para gatos! ¡Oh! ¡Más balls! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Estos parecen para perros! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vengan aquí! ¡Si tienen un perro o incluso un gato, probablemente hayan visto estas bolsas! ¡Sí! ¡Tienen mucha comida adentro! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Y creo que es para... ¡Pollos! ¡Oh! ¡Quizá tiene sabor a pollo! ¡Oh! ¡Y premios! ¡Sí! ¡Miren estos! ¡Estos son premios! ¡Los perros los adoran! ¡Quizá podamos comprarlos y alimentar a un perrito! ¡Vamos! ¡Uh! ¿Ven este perro? ¡Este perro se llama Timmy! ¡Ja, ja! ¡Uh! ¡Ven jugando! ¡Justo aquí tiene puesto a un moño! ¡Y yo también llevo puesto a un moño! ¡Pero mi moño es de color naranja! ¡Y el moño de Timmy! ¡Ven el color! ¡Uh! ¡Hey, Timmy! ¡El moño de Timmy es de color rojo! ¡Oh! ¡Ese es un moño muy lindo, Timmy! ¡Eh! ¡Hey! ¡Recuerdan los premios que compramos antes! ¡Sí! ¡Timmy los adora! ¡Hey! ¡Timmy! ¡Mira lo que tengo para ti! ¡Un premio! ¡Yum! ¡Ja, ja, ja! ¡Timmy adora estos premios! ¡Estos equivalen a nuestros... ¡Ahm! ¡Una rica ensalada! ¡O quizás incluso... ¡Una porción de pizza! ¡Yum! ¡Ja, ja! ¡Buen chico, Timmy! ¡Ok! ¡Último! ¡Ja, ja! ¡Aquí tienes! ¡Uh! ¡Ok! ¡Ahora juguemos con Pierre y Pantera! ¡Ah! ¡Allí están! ¡Hey! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ven! ¡Este de aquí es Pantera! ¡Hola, Pantera! ¡Mmm! ¡Tan bonito y tan suave! ¡Hola! ¡Ja, ja! ¿Ven? ¡Oh! ¡Tan bonito! ¡Ok! ¡Voy a ir a saludar a Pierre! ¡Hola! ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Hola! ¡Ja, ja! ¡Hola! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Me pregunto si serán hermanos! ¡No lo sé! ¡Pero son muy parecidos! ¡Eh! ¡Oh! ¡Ok! ¡Hay algunos juguetes por aquí! ¡Vamos a tomar algunos! ¡Ja, ja! ¡Veamos si les gusta esto! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¿Quieren un juguete? ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Creo que no! ¡Ey! ¿Quieren un juguete? ¿Quieren una pelota de tenis? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡Quieres este juguete? ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡Este juguete! ¡Son tan lindos! ¡Ja, ja! Miren lo que es esto Es un gatito Este gatito está muy cansado Y creo que acaba de dormir una siesta Ya saben, cuando en pleno día a veces duermen una siesta Este gatito acaba de hacer eso Me pregunto si el gatito tuvo un sueño Sí, miren esto Es un juguete para gatos ¡Hey gatito! ¡Hey gatito! No creo que quiera jugar ahora mismo Pero los gatos aman jugar Y es muy importante jugar con tus mascotas ¡Ah, sí! ¡Gatito, gatito, gatito! ¡Gatito, gatito! Es divertido ¡Ah, ha, ha! ¡Oh! ¡Ven, hay más gatitos aquí! ¡Como este! ¡Hola gatito! ¡Hola gatito! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Hay más aquí! ¡Oh! ¡Ah! ¡Muchos están durmiendo! ¡Oh, hey! ¡Miren! ¡Ja, ja! ¡Hola! ¡Hola! ¡Uh! ¿Qué tenemos aquí? Aquí tengo a Pumpkin Pumpkin es uno de los gatos que está disponible para encontrar un nuevo hogar hoy ¡Uh! Sí, ella está con nosotros porque no tenía quien la cuidara Así que esperamos que alguien venga y se la lleve ¡Oh, wow! ¿Puedo acariciar a Pumpkin? ¡Claro que puedes! ¡Hola Pumpkin! ¡Hey Pumpkin! ¡Uh! Pumpkin es muy linda y realmente dulce ¡Hey! ¿No es preciosa? Sí, lo es Y tiene ojos verdes ¡Oh! ¡Tan preciosa! ¡Muy bien! ¡Adiós! 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 ¡Oh! ¡La casa de los bichos! Me pregunto qué clase de bichos hay aquí ¡Vamos! ¡Wow! ¡Esto es genial! ¡Uh! ¡Miren! ¡Hola! Está durmiendo Pero aquí hay un conejillo de indias ¡Oh! ¡Es divertido! ¡Ok! ¡Uh! ¿Qué hay aquí? ¡Oh! ¡Hola pajarito! ¡Oh! ¡Es un pájaro! ¡Miren! ¡Cow! ¡Cow! ¡Ja ja! ¡Lindo pajarito! ¡Oh! ¡Miren! ¡Ese pájaro era blanco! ¡Y miren! ¡Hay un conejo blanco! ¡Wow! ¿Ven ese conejo? ¡Ja ja! ¡Ey! Tengo un premio para ustedes ¡Vengan! ¡Miren aquí! ¡Wow! Tengo un amigo conejo justo aquí ¡Ja ja! ¡Ok! ¡Oh! ¿Dónde vas? ¡Ja ja! ¡Miren! ¡Hola conejo! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Hola! ¡Ja ja! ¡Está correteando! ¡Ey! ¡Oh! ¡Hola! ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡Los conejos tienen orejas muy grandes! ¡Ja ja ja! ¡Ok! ¡Conejo! ¡Ey! ¿Dónde estás? ¡Oh! ¡Ja ja! ¡Es muy suave! ¡Y sus orejas son grandes! ¡Ok! ¡Adiós! ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡Eso estuvo genial! ¡Sí! ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡Ja ja! animales adorables? Bueno, nos vemos luego. ¡Adiós! Mascota, tu mejor amiga será. Perros y gatos y conejos y ratas, son las mascotas, mascotas, mascotas. Tortugas y serpientes y peces también, son las mascotas, mascotas, mascotas. Tu mascota es una gran amiga, tienes que cuidarla muy bien. Mi mascota es mi mejor amiga. Hay que alimentarlas, limpiarlas y a veces enseñarles a portarse bien. Sentado, Vito, sentado. Algunas pasearán contigo, otras hablarán contigo, y a otras debes limpiarles la jaula. Arañas y pájaros y hormigas y gusanos, son las mascotas, mascotas, mascotas. Ponis y ranas y hamsters y erizos, son las mascotas, mascotas, mascotas. Tu mascota es una gran amiga, tienes que cuidarla. Muy bien, mi mascota es mi mejor amiga. Vamos todos, canten conmigo. Tu mascota es una gran amiga, tienes que cuidarla muy bien. Mi mascota es mi mejor amiga, tienes que cuidarla muy bien. ¡Win, win, 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 win! ¡Win, win! ¡Hey! ¡Miren! ¡Estamos en una granja! ¡Miren todos los animales! ¡Wow! ¡Uh! ¡Uh! ¡Miren este! ¡Esta es una vaca! ¡Jeje! ¡Y un caballo! ¡Y un caballo! ¡Uh! ¡Y un cerdo! ¡Jeje! ¡Ring, ring, ring! Ok, ahora que estamos en la granja, veamos que otras cosas podemos encontrar en la granja. Bien, ya vimos los animales. ¡Vamos! ¡Win, win, win! 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 ¡Win! ¡Wow! ¡Miren! Encontramos unos... ¡Oh! ¡Encontramos una patata! ¡Debemos estar en una granja de patatas hoy! ¡Patata! ¡Woo! ¿Y qué es todo esto? ¿Un sombrero amarillo? Ok. Allí vamos. Y unos ojos. Tiene que poder ver. Están al revés. Ok. Y tenemos una lengua roja. No, es la nariz en realidad. Pero sí tenemos una lengua roja. Justo allí se empieza a ver como un cabeza de patata. Y pies verdes o zapatos. Y orejas rosa. ¿Olvidaremos algo? Sí. Oh, mira. Aquí abajo. Dos brazos blancos. Pongo uno aquí. Y otro aquí. ¡Hola! ¡Hola! Ok. Espera aquí, señor cabeza de patata. Vamos por aquí. ¡Otra cabeza de patata! Ok. ¡Tenemos un casco azul esta vez! ¡Soy Optimus Prime! ¡Aquí voy! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Uh! Un brazo con naranja y azul. Que va en este lado. ¡Perfecto! ¡Y otro más! ¡Uh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Dos ojos! Uno, dos. Los ponemos aquí. ¡Uh! ¡Uh! ¡Miren esa nariz naranja! La ponemos aquí. ¡Ja, ja, 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 ja! Y... ¡Uh! ¡Mira la sonrisa! ¡Iji! 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 Ok. Pongámoslo justo aquí. Y también, muy importante, los zapatos verdes. ¡Eh! ¡Zapatos azules! ¡Ja, ja, ja! ¡Dijo que eran verdes! ¡Pero estos son azules! ¡Ja, ja! ¡Uh! ¡Ok! ¡Veamos qué más encontramos! ¡Uh! ¡Aquí hay otro! ¡Miren! ¡Otro cabeza de patata! ¡Ok! ¡Tenemos unos pies grises! ¡Y! ¡Un sombrero azul! ¡Uh! un sombrero de policía ves wow y wow una barba muy grande ok y una nariz naranja de nuevo ok aquí vamos qué linda nariz y un par de brazos pongámoslos hacia arriba así wow se cayó viste eso ok pongámoslo de nuevo hola ok y olvidamos las orejas oh las orejas se caen ves ok y ahora los ojos ok se siguen cayendo muy bien aquí vamos ahora todo listo hola jiji hola jiji ok aquí vamos miren lo que es wow es un tractor y una pala miren es una excavadora gigante wow es tan grande vamos y otra cabeza de patata ok aquí está ahora un casco azul de construcción para la excavadora lo ponemos arriba y la nariz y una oreja y otra oreja y otra oreja y un brazo y otro brazo blanco y otro brazo blanco ok zapatos verdes justo allí y dos cosas más tenemos una sonrisa sonrisa roja y lo ponemos allí y muy importante un par de ojos ok ahí estamos ok sigamos adelante número 1 bueno qué Elena un bicho lo ponemos a jugar a qué Leo vamos a primordial miren todos esos cabezas de patata Necesito sentarme para esta. Ok. ¡Miren esto! Este ya tiene ojos puestos. Ok. Un lindo... Un lindo sombrerito de princesa. ¡Hola! Busquemos más cosas de princesa. Y... Unos zapatos de tacón alto. Perfecto. Justo allí. Ya tenemos los ojos. Así que busquemos una nariz. ¿Dónde está la nariz? ¡Aquí está la nariz! Una nariz rosa. Ok. Justo aquí. Y... Necesitamos una hermosa sonrisa. ¿Dónde está la hermosa sonrisa? Veamos aquí. Y... ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquí está una hermosa sonrisa! Y... ¡Oh! Ok. ¡Aquí está! ¡Muy bonita! Y... ¡Oh! ¡Uuuh! ¡Una gran oreja! ¡Oh! ¡Es muy grande en realidad! ¡Una oreja normal aquí! ¡Allí vamos! Y... ¡Otra oreja de tamaño normal! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Casi terminamos! ¡Solo nos faltan... ¡Brazos lindos! ¡Mmm! ¡Aquí hay uno! ¡Este es solo una mano! ¡Se verá gracioso! ¡Lo ponemos aquí! ¿Ven? ¡Una mano pequeña! ¡Aquí está otra! ¡Choca los cinco! ¡Pup! ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! ¡Allí vamos! ¡Es nuestro último cabeza de patata! ¡Wow! ¡Es tan hermosa! ¡Ja, ja! ¡Bien! ¡Fue tan divertido buscar cabezas de patata en la granja! ¡Si quieres ver más de mis videos, sabes qué hacer! ¡Pídele a un adulto educadamente que busque mi nombre! ¿Sabes mi nombre? ¡Sí! ¡Es Blippi! ¡Deletémoslo juntos! ¿Listo? B-L-I-P-P-I ¡Blippi! ¡Buen trabajo! ¡Muy bien! Nos vemos... ¡Ey! Soy yo, Blippi, y hoy estamos en Tanaka Farms en Irvine, California. ¿Tanaka Farms? Sí, es una granja en la que puedes recolectar tus propias frutas y verduras. ¡Sí! ¡Nada de supermercados hoy! ¡Hoy ustedes y yo vamos a la granja! ¡Aquí vamos! ¡Guau! ¡Miren esto! ¡Hay un tractor con dos carros de remolque! ¡Vamos! Aquí en Tanaka Farms puedes pasear en tractor en el Tour en Tractor de Tanaka Farms. ¡Qué emoción! ¡Ey, miren! ¡Ey! ¿Cómo te llamas? Soy Kenny el Granjero. ¡Oh! ¡Gusto en conocerte, Kenny! ¡Yo soy Blippi! ¿Qué haces aquí? Hago un poco de todo. Conduzco al tractor y los llevo a hacer el Tour. ¡Guau! ¿Podemos hacer el Tour? ¡Por supuesto! ¡Súbanse! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Miren esto! ¡Una plantación de zanahorias! ¡Muy bien! ¡Paso para allá! ¿Ven todo esto verde? Es la parte de arriba de la zanahoria. ¡Sí! ¡No se come! La zanahoria en realidad está bajo la tierra. ¡Es por eso que se llama vegetal de raíz! Ok. Para poder recoger las zanahorias, primero tenemos que encontrarlas. Así que corramos esto. ¡Guau! ¡Hay muchas aquí! ¿Sí? ¿Ven todo esto naranja? Sí. Esas son zanahorias. Pero están muy metidas ahí abajo. Así que usemos esta horquilla gigante. ¡Guau! Es como un tenedor, pero mucho más grande. Ahora, aflojemos la tierra. ¡Guau! ¡Ahora saquemos las zanahorias! ¡Ey! ¡Aquí hay una! ¡Guau! ¡Miren esto! ¡Sacamos una zanahoria! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Me encantan las zanahorias! ¡Son de color naranja! ¡Me encanta comerlas en ensaladas, en un pastel de zanahoria y hasta en la sopa! ¡Mmm! ¡Son deliciosas! ¡Y ayudan a que tus ojos puedan ver de noche! ¡Guau! ¡Qué genial! ¡Ja, ja! ¡Ey! ¡Y de hecho hay un animal al que le encanta comer zanahorias! ¿Saben cuál es el animal del que hablo? ¡Ja, ja! ¡Vamos a buscarlo! ¡Oh! ¡Qué lindo es! ¡Ja, ja, ja! ¡Miren! ¡Es un conejito! ¡Guau! ¡El nombre de este conejito es Andy! ¡Ja, ja, ja! ¡Me pregunto si Andy querrá una zanahoria que sacamos! ¡Aquí tienes, Andy! ¡Ah! ¡Quizás no tiene hambre! ¡Y está bien! ¡Dejemos a Andy en el suelo! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Ya está, Andy! ¡Guau! ¡Me encantan los conejos! ¡Son muy suaves! ¡Hola! ¡Ella es Peanut Butter y ella se llama Jelly! ¡Oh! ¡Aquí hay otra! ¡Oh! 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 ¡Miren cuántas hay! ¡Oh! ¡Hey! ¡Ahí está! ¡Está bien! ¡Sí! ¡Guau! ¿Ven esta gallina? ¡Esta es una gallina Modern Game! ¡Sí! ¡Y también ponen huevos! ¡Aunque son muy pequeños! ¡Sí! ¡Mírenla! ¡Ey! ¡Eres muy bonita! ¡Guau! ¡Oh! ¡Ok! ¡Vamos a dejar a Peanut Butter en el suelo! ¡Así se va a comer unos gusanos! ¡Ja, ja! ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vengan por aquí! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Quiero mostrarles algo! ¡Guau! ¡Justo aquí hay unos huevos! ¡Sí! ¡Las gallinas ponen huevos! ¡Guau! Tenemos un huevo... ¡Dos huevos! ¡Tres huevos! ¡Y cuatro huevos! ¡Estos dos son huevos grandes! ¡Y estos dos son huevos pequeños! ¡Pero a estos dos no los pusieron las gallinas Modern Game! ¡Son muy grandes para hacer de esas gallinas! Bueno, vamos a dejar los huevos donde estaban y... ¡veamos un poco más de las gallinas! ¡Ja, ja! ¡A estas gallinas les encanta su comida! ¡Ja, ja! ¡Ya! ¡Wow! ¡Hey! ¡Wow! ¿Ven esto? ¡Estas son zanahorias! ¡Sí, ja, ja! Son de color naranja. Me encanta el color naranja. Es uno de mis dos colores favoritos. Y estas son cebollas. ¡Wow! ¡Esta cebolla es enorme! Y miren estas. Estas también son cebollas, pero se llaman cebollines. Sí, ambas son cebollas, aunque se vean muy diferentes. ¡Wow! Esto de aquí es lechuga. Me encanta la lechuga. Es muy saludable. Me gusta comerla en ensaladas. ¡Wow! Y estas son remolachas. ¡Wow! Estas son remolachas golden y estas son solo remolachas. ¡Uh! ¡Miren! ¡Miren esto! ¡Qué tiernos! Estos son rábanos. ¿Pueden ver el color? Es como si fuera un rojo rosado. Sí, me gusta ese color. ¡Wow! ¡Ey! ¡Es espinaca! Está en una pequeña caja transparente. Sí, la espinaca es verde. Como ven, muchas de estas verduras son de color verde. Bueno, fíjense los rábanos. Sí, la parte que se come es de color rojo rosado, pero esto de aquí es lo que hace fotosíntesis para que crezcan los rábanos. Y es de color verde, pero esta parte no se come. ¡Wow! ¡Kale! Tienen que probar los snacks de kale alguna vez. Sí, son como papas fritas, pero saludables. ¡Wow! ¡Wow! ¿Son baquetas? ¡Ja, ja, ja! No, son cañas de azúcar. ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Son muy dulces! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Berenjenas japonesas! ¡Wow! ¡Wow! Estas son de color morado. Un morado oscuro. ¡Wow! ¡Son geniales y saludables! ¡Oh! Tenemos un poco de apio y un poco de coliflor. ¡Mmm! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡No nos olvidemos de la calabaza de verano! ¡Sí! ¡Wow! Y tenemos también unos pimientos verdes. ¡Sí! ¡Justo al lado de los pimientos rojos! ¡Mírenlos! ¡Sí! ¿Rojo? ¿Verde? ¿Rojo? ¡Verde! ¡Ja, ja! Dejémoslos donde estaban. ¡Ah! Y por último, tenemos unas mazorcas de maíz. ¡Ja! ¡Me encantan! ¡Ja, ja! Bueno, Blippi, llegamos. ¡Oh! ¡Sí! ¡Qué emoción! ¡Wow! Me pregunto qué tipo de alimento habrá aquí. Ok, veamos. Muy bien. Podemos ir por ese camino de ahí. Ok, ¿por aquí? Ok. ¡Wow! ¿Qué son estas? Son sandías. ¡Sandías! ¡Wow! Parece que hay dos tipos distintos. Sí, están estas redondas pequeñas. Estas son sandías amarillas. Ok. Y esas grandes alargadas, que son sandías rojas con semillas. ¡Wow! ¿Podemos recoger algunas? Sí, buscamos algunas para sacar. Ok. Bueno, ¿qué te parece esta amarilla que está aquí en el medio? ¿Esta? Sí. Ok. ¿Cómo lo hago? Jala si sale sola. ¡Oh! ¡Ahí la tengo! Cuando está lista, sale sola. ¡Wow! ¡Miren esto! Esta sandía es un círculo. O una esfera. ¡Ja, ja, ja! Ok. Muy bien. Muy bien. Déjame que tome una roja. Bien. ¡Wow! ¡Esa sandía es enorme! ¡Wow! ¿Qué forma tiene? Creo que parece una esfera. ¡Sí! Una esfera alargada. ¡Ja, ja! O un óvalo. Sí. Muy bien. Ahora, ¿podemos ponerlas por aquí? Sí. Ok. ¡Wow! Están muy buenas. Ok. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una sandía común y ya sabemos de qué color es adentro. Pero podríamos cortarla y ver, ¿no? Para ver cómo es adentro. ¡Wow! ¡Sí! Verde por fuera y rosa rojizo. ¡Ja, rojo por dentro! ¡Wow! ¿Y ven las semillas? Hay semillas negras y semillas blancas. ¡Wow! Ok. Pero como esta sandía se veía un poco distinta, ¿qué es lo que tiene de diferente? Solo que adentro es amarilla. ¡Ah! Tiene sentido. Sí, porque se llama sandía amarilla. ¿Podemos abrirla? Sí. Cortémosla y veamos. Cuando están listas, se abren fácil. Sí. ¡Wow! ¡Nunca vi una sandía así antes! ¡Miren! ¡Es de color amarillo! ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Comparémoslas! ¡Amarilla! ¡Roja! ¡Amarilla! ¡Roja! ¡Las dos deliciosas! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Vamos a probarla! ¡Es dulce! ¡Es dulce! ¡Me encanta el sabor de la sandía amarilla! ¿Cuál es tu sandía favorita? Mi favorita es la amarilla. ¡Mmm! ¡El gusto es un poco diferente, pero sabe muy bien! ¡Mmm! Sí, les diré algo. Esto sabe muy bien. ¡Mmm! ¿Quieren probar? ¡Ja, ja! ¡Uh! ¡Fresas! ¡Mmm! 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 ¡Las fresas son deliciosas! ¡Vamos a buscar algunas más! Ok. ¿Ven el recipiente que tengo? Este es un contenedor clamshell. ¡Sí! ¿Y saben a qué se parece? ¡Sí! ¡Se parece mucho a una almeja! ¡Imagínenla haciendo así! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ja, ja! Ok. ¡Juntemos unas 20 fresas! ¡Wow! ¡Esas son muchas fresas! Ok. ¿Listos? ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Wow! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez fresas! Ok. ¡Ya tenemos la mitad! ¡Once! ¡Doce! ¡Menos una! ¡Once! ¡Doce! ¡Trece! ¡Catorce! ¡Quince! ¡Dieziseis! ¡Diezisiete! ¡Oh! ¡Ya casi! ¡Dieziocho! ¡Oh! ¡Diezinueve! ¡Y la última! ¡Veinte! ¡Veinte fresas en un recipiente con forma de almeja! ¡Bien hecho! ¡Ja, ja! ¡Woohoo! ¡Wow! ¡Qué tipo de plantas son estas! ¡Ja, ja! Nunca las había visto antes. ¡Wow! ¡Mírenlas! ¡Son muy altas! ¡Se parecen un poco a los tallos de maíz! ¡Pero sé que no son tallos de maíz! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Miren eso! ¡Casi me golpea! ¡Ja, ja! ¡Nos detuvimos! Bueno, Blippi, llegamos a las cañas de azúcar. ¿Cañas de azúcar? ¿Escucharon eso? ¡Oh! ¡Entonces eso es lo que son! ¡Cañas de azúcar! ¡Wow! ¡Ok! ¡Muy bien, granjero Kenny! ¡Muy bien! ¿Qué hacemos ahora? Vamos a cortar unas cañas de azúcar. ¡Ok! ¡Wow! ¡Ey! ¡Estas son cañas de azúcar! ¡Estamos buscando una buena caña! ¡Wow! ¡Qué cuchillo filoso! ¡Ja, ja! ¡La cortó de un golpe! ¡Wow! ¿Para qué se usa la caña de azúcar? Bueno, puedes chuparla, puedes presionarla y hacer jugo con ella. ¡Uh! ¡A usarla para cocinar! ¿De ahí es donde sale el azúcar? ¡Sí! ¡Wow! ¡De la caña de azúcar sale el azúcar! ¡Wow! ¡Ok! ¡Wow! ¡Miren eso! Normalmente le sacas la piel y te comes la parte de adentro. ¡Wow! ¿Entonces se puede comer de ahí directamente? ¡Sí! ¡Ok! Veamos. ¡Wow! Cada vez que usas un cuchillo, tienes que tener mucho cuidado. ¿No es así, adultos? Y solo los adultos pueden usar cuchillos. ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Eso se ve delicioso! Puedes comer de esa parte. Muy bien. Voy a probar. ¡Mmm! ¡Me encanta la caña de azúcar! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Wow! Esta es una planta gigantesca. Y esto es en realidad una flor. Es una flor gigante. Y esta flor se llama girasol. ¡Wow! ¿Saben por qué se llama girasol? ¡Sí! ¡Porque parece un sol! ¡Wow! ¡Wow! Y los girasoles producen semillas. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué rico! Las semillas son saludables. ¡Ja, ja, ja! Bueno, fue muy divertido aprender sobre frutas, verduras y semillas con ustedes en Tanaka Farms en Irvine, California. Bueno, este es el final de este video. Pero, si quieren ver más de mis videos, lo único que tienen que hacer es buscar mi nombre. ¿Me ayudan a deletrearlo? ¿Listos? B-L-I-P-P-I. ¡Blippi! 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 Gracias.